En este reel te voy a enseñar un paso clave a la hora de preparar tus tinturas y se trata de la última acción que debes hacer al preparar una tintura que es el tema del filtrado es decir, cuando ha pasado el tiempo justo de maceración de tu tintura, en este caso la de lavanda, nos toca filtrarla y para ello lo que vamos a necesitar pues es un filtro como este o papel vegetal o una bolsa de bebida vegetal que podamos estrujar bien para quedarnos con nuestro preciado líquido así que bueno, voy a proceder y después lo almacenaremos en un tarro de vidrio oscuro como este de aquí, vidrio opaco siempre todo tiene que estar muy limpito y desinfectado, que ya lo he hecho antes y luego tenemos por aquí las etiquetas para poner nuestro preparado, la fecha y entender hasta cuándo se puede usar ese preparado así que bueno, pasando ahora a filtrar, tenemos aquí la tintura, en este caso es una tintura de lavanda que ya ha pasado su tiempo de maceración y aquí añado todo ahí la tenemos y ahora simplemente tenemos que estrujarlo bien puedes estrujarlo con la cucharita o si no con la mano como prefieras, pero bueno, esta es la parte importante porque aquí están pues la parte más concentrada